La prueba de Toro Jerezfor, la tercera que estamos realizando, la hemos cumplido con todas las mediciones y todas las juras, como tenía previsto el reglamento. La gran diferencia que por la pandemia, estas juras han sido a puertas cerradas y sin el aporte social que es muy importante en este tipo de eventos. Esta prueba llega a fin con estos resultados que estamos muy conformes, porque hemos trabajado a pesar de la distancia y de mucho zoom, mucho mid, permanentemente con Jerezfor Centro Oeste. La prueba se ha realizado con total normalidad y estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Los toros ingresaron allá los primeros días de diciembre del 19, como todos los años, ingresan en diciembre. La primera jura fenotípica se realiza en el mes de marzo y bueno, ahí en este contexto de pandemia, la comisión directiva decidió que fuese todo a puertas cerradas. Realizamos la primera jura, la segunda jura, la tercera jura, jura perdón, y todo lo que es medición de ganancia de peso, área de ojo de bife, circunferencia eclotal y calidez seminal, se pudo hacer perfectamente como en las pruebas anteriores. Fue un otoño-invierno totalmente atípico, la última precipitación que tuvimos fue en el mes de abril y hasta el día de la fecha hemos sumado 2 milímetros. O sea que en pocos años hemos vivido un otoño-invierno como este, pero demuestra que la raza Jerezfor se adapta muy bien a condiciones cambiantes y el estado de los toros este año es espectacular. Por supuesto hemos tenido que suplementar un poquito más las pasturas, porque sin lluvia no hay pasto, pero el comportamiento de los toros ha sido excepcional. Bueno, la ganadora de este año repite del año pasado la cabaña de las Tres Marías de Horacio Donadío. El RP del toro es el 14, un muy lindo ejemplar y además ganó el índice de reproductivo, circunferencia eclotal y calidez seminal. Así que un toro muy destacado, el que ganó la prueba este año. En segundo lugar, una cabaña que participa por primera vez en la prueba, Mi Paraíso, con el RP 6. Y en tercer puesto salió el toro RP 27 de cabaña de Paimá, de sucesores de Otero. Nosotros ya tenemos la orden de venta, si se quiere. Hemos loteado los toros de adubos. El remate, como les decía, va a ser el 28 de septiembre, el lunes 28 de septiembre, a las 14 horas, en las instalaciones de la Rural de Jesús María, con consignaciones trabajando como justamente consignataria. Y recibimos preofertas por los toros y vaquillonas que nos van a acompañar en este remate. Así que, tanto presencial como online, los esperamos a todos. Directamente se comunican con Consignaciones Córdoba para pedir un cupo de comprador. Y bajo la plataforma de Canal Ganadero van a estar exhibidos los toros para que los podamos ir revisando. Y las preofertas van a ser por WhatsApp al teléfono de Pedro Pérez. Y ya estamos preparando todo para el nuevo reglamento, para alargar la cuarta edición de la prueba a campo de Toros Gerford.